No te lo pierdas, Subaru Outback 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás, sistema antibloqueo de frenos, controles de audio en volante dirección, tracción con todas las ruedas, advertencia de abandono de carril, control de tracción, control de estabilidad, entrada sin llave, Bluetooth, volante de dirección tapizado en cuero, dirección asistida, columna de dirección ajustable, bolsa de aire para conductor, control de velocidad de crucero, tapetes de piso, frenos de disco en las cuatro ruedas, ruedas de aluminio, desempañador trasero, radio AM FM estéreo, control de climatización. Tipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!